Oye, ¿cuántas veces te has repetido el no puedo? ¿Cuántas veces te has ahogado sin ni siquiera entrar al mar? Esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto tiempo más vas a permitirte que los miedos se apoderen de tus sueños, tus anhelos, tus metas, eso que te pertenece. Se acabó. Por cada no, por cada no en tu vida, va un sólido sí. Hola, soy Cristian Ayala, ladrador profesional de aguas abiertas. Y te invito a este 14 de abril en el Auditorio Metropolitano que juntos demos Reset a la vida. Reset al no para convertirlo tres veces en un sí. Recuerda, 14 de abril tenemos un acepto tú y yo para que hagamos un cambio en nuestras vidas. En el amor, Reset. Dale Reset conmigo. Reset. Dale 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 Res